de las seis de la mañana trasladándole a usted, amigo televidente, en aquel momento, ¿cómo inició todo? ¿Cómo se abrieron los centros de votación? Los primeros votantes, la primera mujer, la que hizo historia por ser la primera guatemalteca en votar en Estados Unidos, donde por cierto, por primera vez se eligió a presidente y vicepresidente, específicamente en cuatro ciudades de aquella nación. Así las cosas a esta hora, amigo televidente, repito, todavía es prematuro, creo yo, hablar de una tendencia, sin embargo, es lo que se está viviendo en nuestro país, el resultado está actualizado a esta hora por parte del Tribunal Supremo Electoral. Vamos, el partido Vamos sigue a la cabeza, lo sigue el partido Todos, también el partido Une, y también se ha metido a la pelea, entonces el partido Todos, usted lo tiene en su pantalla, vea usted la gráfica que tenemos en este momento. El partido Vamos con con 14.80 por ciento, 9.94 por ciento para el partido Une, la candidata Sandra Torres. La situación va a ir cambiando seguramente conforme avancemos en esta transmisión, amigo televidente, sin embargo, es importante hacer notar que le decía, los expertos señalaban que si las mesas cerraban y los centros de votación a las 18 horas, a las 20 horas, justamente cumplidas en este momento, se podría empezar a hablar de una tendencia, sin embargo, hay que tener claro también, y repito, estos son los resultados preliminares, porque faltan más de 20 mil mesas todavía que están en ese proceso del conteo de votos, o sea, se podría anticipar ya entonces una tendencia, vamos a esperar un poco más, algunos ya están asegurando que podríamos hablar de la segunda vuelta electoral entre Alejandro Yamatey y Sandra Torres, estos de ser de esa manera lo vamos a celebrar entonces en agosto próximo día, que también vamos a tener una cobertura especial acá en TN23, todo noticias en pantalla en este momento, amigo televidente, tenemos justamente lo que está ocurriendo con los datos en vivo, justamente de parte del Tribunal Supremo Electoral, ahí lo tiene usted, vamos con el 14.8%, el partido une con el 13.6% y el partido todos también con el 2%, esto está cambiando constantemente y por supuesto nosotros le estamos llevando la señal en vivo, hay que también tener en cuenta, amigo televidente, que estamos teniendo problemas también, específicamente el Tribunal Supremo Electoral, debido a que definitivamente son muchos los guatemaltecos que están esperando ese resultado, pareciera por momentos que colapsa el portal web del Tribunal Supremo Electoral y se pierden los datos, sin embargo, nosotros estamos tratando de tenerlo actualizado minuto a minuto para que usted no tenga nada más que hacer, que estar en sintonía de TN23 para conocer los resultados preliminares de las elecciones generales 2019, todo inició a las seis de la mañana con esta transmisión especial, le llevamos lo que ocurre en los 22 departamentos, le llevamos también la transmisión especial de la primera vez que se celebran elecciones generales allá en Estados Unidos, en cuatro ciudades para ser específicos, únicamente eligieron o votaron en la gran nación los guatemaltecos residentes en Estados Unidos para elegir a presidente y vicepresidente de nuestro país, sin embargo, hay que recordar, eran cinco papeletas, los guatemaltecos empadronados, las que recibimos en los centros de votación para elegir a presidente y vicepresidente, para elegir a los diputados, a quienes nos van a representar justamente ante el Congreso de la República, también elegimos alcalde de nuestra comunidad, Corporación Municipal y diputados al Parlamento Centroamericano, todo definitivamente es importante, pero no podemos negar el hecho de que definitivamente la atención se centra en lo que ocurre con los candidatos a la presidencia de nuestro país, ve usted en pantalla cómo se empieza a mover una vez más entonces el resultado preliminar que está ofreciendo el Tribunal Supremo Electoral y empieza a ponerse a la cabeza del Partido UNE, pareciera en esta gráfica que tenemos ya en este momento en vivo en su pantalla, esto es justamente lo que le estábamos mencionando, la situación va a ir cambiando y no podemos dejarnos llevar de especulaciones únicamente por las primeras mesas donde se realizó el conteo, las primeras mesas donde se terminó el trabajo, falta mucho trabajo por hacer, de hecho, más de 20 mil mesas todavía están en este proceso a lo largo y ancho de nuestro país, en ese proceso del conteo de votos para saber qué candidatos son los que van a ir a segunda vuelta electoral en este momento, insisto, pareciera que los que van a ir a la segunda vuelta electoral serían Sandra Torres y el doctor Yamatei, eso no es oficial, es únicamente preliminar, usted por supuesto esté atento a la señal de TN23 porque nosotros le vamos a dar el conteo final acá, la participación, el abstencionismo lamentablemente marcado en estas elecciones 2019, según el dato que ofrece el Tribunal Supremo Electoral, 98.87%, imagínese, te voy a repetir ese dato porque de verdad es importante y ojalá que en algún momento cambiemos esto los guatemaltecos, abstencionismo 98.87%, participación amigo televidente, estamos hablando de lo que está ocurriendo en nuestro país, así que usted esté atento a lo que ocurre en Guatemala a través de la señal de TN23, todo noticias, estamos trasladándole en este momento resultados preliminares, los líderes siguen siendo Alejandro Yamatei, Sandra Torres y Edmond Mulet, si hablamos de los tres primeros lugares, así que muy importante que sigamos con esto que se da en nuestro país, amigo televidente, tenemos los resultados preliminares, lo tiene usted en su pantalla, así que siga la señal de TN23, todo noticias, también en unos momentos vamos a estar con Axel Cardona desde el centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral, que en esta oportunidad ha sido instalado una vez más allá en el parque de la industria, ahí tenemos esta otra gráfica para que usted lo tenga de mejor manera, en este momento ya se mueve una vez más el resultado, amigo televidente, cuando son las ocho de la noche con tres minutos, Sandra Torres se pone a la cabeza, entonces esto, insisto, sigue siendo preliminar, ella con el 23.2%, Alejandro Yamatei en segundo lugar, Edmond Mulet en el tercer lugar, si hablamos, le decía, de los tres primeros lugares, pero también hay otros participantes que se están metiendo a la contienda electoral, Telma Cabrera ocupando en este momento la cuarta casilla, como usted lo puede observar en su pantalla, y también tenemos a Roberto Arzú en la quinta casilla, esto es muy importante y es justamente, viene a darle fe a lo que estábamos diciendo, amigo televidente, desde las 18 horas, cuando se empezó con el conteo de los votos respectivos, quiere decir que todo va a ir cambiando poco a poco, esto va a depender definitivamente del trabajo que vayan realizando en las mesas receptoras de votos, todo el personal del Tribunal Supremo Electoral, los fiscales de mesa están haciendo en este momento su trabajo, no es fácil, sabemos de que las primeras mesas donde se terminó esto fue de alguna manera rápido, donde no se alcanzó el total de los votantes, sin embargo, si hablamos de la provincia de nuestro país, hay departamentos que van a marcar la diferencia, como por ejemplo, los resultados de las elecciones en el departamento de Petén, en el departamento de Huehuetenango, en el departamento de Quetzaltenango, definitivamente también, esto va a ir cambiando, ¿se da cuenta usted? Hace apenas quizá 10 minutos, estábamos hablando de que Alejandro Yamatey iba a la cabeza y se mantenía, no podíamos hablar de una tendencia en ese momento, únicamente de resultados preliminares y justamente lo que le hemos venido adelantando, lo tenemos en este momento en su pantalla, la situación cambia, lo hizo específicamente hace dos minutos a las 8 de la noche, con tres minutos para ser específicos, cuando recibimos la nueva actualización por parte del Tribunal Supremo Electoral, nosotros también le hemos agregado nuestra propia producción en la televisión guatemalteca para que usted tenga y entienda de mejor manera cómo es que van funcionando las cosas en cuanto al resultado de las elecciones generales 2019, en este momento la candidata a la presidencia Sandra Torres está a la cabeza, insisto, esto tampoco quiere decir que ella va a ir a la cabeza todo el tiempo, al contrario, podría cambiar en cuestión de minutos, lo importante acá es que los resultados siguen siendo preliminares y nosotros se los vamos a ir trasladando a usted conforme avance la noche, ahí lo tiene en su pantalla, amigo televidente, todo el resultado de lo que está ocurriendo en nuestro país, el partido vamos a esta hora con el 17.59%, son 22.700 votos a favor de este partido político, las gráficas son elocuentes, amigo televidente, si todo continuara de esta manera que pareciera por momentos, entonces amigo televidente hablaríamos de una segunda vuelta electoral entre Alejandro Yamatei y la candidata a la presidencia Sandra Torres, no nos queremos adelantar, le repito, eso es muy importante, nosotros lo que estamos haciendo es únicamente trasladarle la información oficial para que usted no pierda detalle de lo que ocurre en nuestro país, seguimos con las gráficas que hemos preparado también, además de lo que está presentando el Tribunal Supremo Electoral en su plataforma virtual, así que es muy importante, nosotros tenemos nuestras gráficas para que usted lo vaya entendiendo de una manera más fácil, amigo televidente, Corina.